Cuando pienso que vendrás Siempre todo sale mal Cuando yo quiero reír Siempre todos quieren llorar Pienso que vendrás quizás a mirar Siento que vendrás quizás a escuchar Qué bueno es poderte mirar Qué bueno es poderte mirar Cuántas veces creí verte fumando en la oscuridad Cuántas veces quise tenerte en mis brazos una vez más Pienso que vendrás quizás a mirar Pienso que vendrás quizás a hablar Qué bueno es poderte mirar Qué bueno es poderte mirar Música Cuando pienso que vendrás Siempre todo sale mal Cuando yo quiero reír Siempre todos quieren llorar Pienso que vendrás quizás a escuchar Pienso que vendrás quizás a hablar Qué bueno es poderte mirar Qué bueno es poderte observar Pienso que vendrás quizás a mirar Qué bueno es poderte 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 mirar Qué luego